hey saludos amigos de youtube bienvenidos como siempre a una entrega más de su casa a su canal el mejor canal informativo la cocina web dan riman de este lado como siempre el único bonitillo que te informa trayéndote todo lo que acontece miente yo les voy a traer un vídeo que el pachá se hizo eco de dicho vídeo en donde sale un supuesto hijo de johnny ventura antes de yo mostrarle ese vídeo yo quiero hacerle una anécdota o algo que yo pensé algo que yo pensé el día que murió johnny ventura inmediatamente yo me enteré de la noticia después que no creí en un principio y luego fue confirmada me llegó algo parecido a la mente y dije yo concho le ahorita aparece una gente y mire por dios se lo juro que es así porque tomé como referencia muchos casos de personalidades de otros países que murieron así de una manera repentina y por dios se lo juro que cuando el mismo día que johnny murió yo dije concho le por ojalá que no aparezca uno o varios a querer buscar sonido o a querer empañar el nombre de de un artista que lo dio todo por un país por una nación a querer empañar o a querer jugar con con el dolor que esté pasando esa familia en ese momento y me recordé del caso de juan gabriel que supuestamente era gay y automáticamente murió salieron como cuatro hijos también cuando josé josé salieron hijos automáticamente se muere una personalidad sale o sea una personalidad famosa y con dinero y con un legado detrás de esa persona salen múltiples hijos cosa que yo me pregunto el por qué no salieron antes o cuando durante esta persona estuvo viva pues resulta que se dio lo que yo estaba pensando mi gente dios mío el pachá dio a conocer un caso que te lo voy a poner a continuación ya rapidito en donde un tal diamante negro oigan eso bachatero un supuesto bachatero dice que es hijo de johnny ventura en un principio y después echa para atrás y dice que es sonido te voy a poner en las declaraciones del pachá te voy a poner el mismo el vídeo del joven mismo diciendo en instagram que es hijo del caballo que fue un pollito que tuvo por ahí en alusión como que fue un hijo de esos tanto que supuestamente como tiene los artistas que pican de pueblo en pueblo y da a entender que si es hijo del caballo dios mío concholes pero si así como yo pienso la cosa pensar a los números de la loto en verdad que yo fuera millonario antes de mi gente denle por ahí debajo a suscribirse suscríbanse que es muy importante para que crezca la comunidad comenten comparten denle like y que no se les olvide activar la campanita vamos allá un jovencito que ayer corrió en las redes sociales y hoy aparece diciéndome que él estaba buscando sonido y darse a conocer pidiendo una herencia supuesta legalmente el que hijo de johnny ventura señores con todo no se relaja tiene que haber como respeto este para tico es satánico esto que la gente se pasa el día entero más tiempo con él en las manos que con su propio tío su familia y sus hijos esto es satánico es un demonio este es el verdadero anticristo míralo ahí ese es supuestamente el hijo de johnny ventura según dice él dijo en un principio aunque después se echó para atrás dice el pachá ese farsante porque eso es lo que es un farsante supuesto hijo de johnny ventura que exija a estos hermanos que le den la herencia pero hoy él dice que todo lo que le estaba buscando sonido esto debiera estar preso atención país cachicha punto cuando debieran someter a la justicia este rastrero sinvergüenza como tú apareces millón ángeles ayer diciendo una cosa y aparece otro y está buscando sonido vamos a ver lo que dice este este energúmedo rastrero en la fusta mezquino señor muy buenas tardes yo soy hijo de johnny ventura hijo de johnny ventura con la aventura a los monos en jorge rito de corazón el diamante negro tanto bachata todo el mundo me conoce oigan eso el diamante negro mi gente y canta bachata dice él y que hijo del caballo oigan es en las redes sociales jorge brito como el diamante negro y ventura que dios te tenga en gloria aquella familia que está hoy tan está tan dolorosa que dios la ayuda que yo lo ayude a con tener su corazón que dios la ayuda y le dé mucha paciencia para todas las cosas en la vida ya te sabe mi hermano yo soy yo sigo de johnny ventura mucha gente no me conocía pero siempre esa gente deja un pollito por ahí siempre deja un pollito regado por ahí pero nada estamos aquí toda la gente dios mío pero dios mío y es que no hay justicia en el país de nosotros deberían poner una ley para que el que intente difamar a un artista sea vivo o sea muerto pague con varios años de cárcel porque no la primera vez que esto pasa a el mismo johnny en veces anteriores mientras estuvo en vida con vida perdón lo acusaron y una supuesta tipa salió una vez que ya está una prueba de adn se hizo se hicieron y salió negativa a fernandito también hay muchos artistas y como que no hay un régimen de consecuencias no hay una una ley que diga que si usted difamó en en algo así como de este tipo como que paguen con cárcel o algún tipo de de multa o y algo porque como es posible porque no es que estoy pintando que los artistas son santos ese se sabe que los artistas en su mayoría pican aquí pican allí pican allá pero usted no puede meter a todos los artistas en el mismo saco usted no puede aprovecharse de un momento de dolor hablando en este caso en específico un dolor que está atravesando un país y una familia y querer buscar sonido oigan eso que él quiere que le den su herencia que él era hijo de johnny y que fue un un pichoncito de eso que tuvo por ahí como que un cuerno que tú no se puede estar jugando con todo y mucho menos con el nombre de una persona que que es el padre del merengue que es patrimonio de la república dominicana usted no puede y estoy de acuerdo con el pachá debería estar preso porque después lamentablemente no tengo esa parte que el pachá dice que él lo hizo para buscar sonido que él no hizo nada de johnny dijo el pachá el vídeo era más extenso pero como le dijeron de todo hasta culito verde el joven no quise poner esa parte pero debería haber un régimen de consecuencias debería concholes no se puede jugar por buscar fama dinero una superherencia usted no puede poner en duda la reputación de un artista que lo dio todo por un país simplemente por buscar un sonidito lamentablemente tú que eres bachatero diamante negro que te queda bien el nombre de pero no sé qué diamante el día año eres tú empezaste con el pie izquierdo para tu carrera musical porque no creo que después de un escándalo como este de hacerse más grande porque hasta ahora es un algo entre las redes pero no creo que medios nacionales e internacionales apoyen tu carrera escuchando este tipo de declaraciones nada dios mío dejen de descansar el la pobre alma de johnny ventura dejen descansar dejen pasar a la familia un duelo normal un duelo como tiene que ser que griten que lloren que se den cariño entre ellos pero de por dios chismes como estos no pueden seguir saliendo porque a menos que él tuviera pruebas que si de verdad tuviera un documento que valide una prueba de adn pero nada más para buscar sonido creo que deberían meterlo preso para que hagan un ejemplo y el que quiera buscar sonido así en un futuro lo piense primero antes de hacerlo suscríbete mi gente comenta comparte dale like activa la campanita hasta aquí el pequeño vídeo informativo directamente desde la cocina web dar imán el bonitillo se despide y a ustedes saben mi gente que me equipe